No llego mi sangre, tan cual no tengo en la piel, un sentimiento escarlata, en mi pecho llevo y en mi alma también. Este fervor que se siente, es el rojo que inspira pasión, ay mi mechita del alma, cuando salta la cancha me agita el corazón, ay mi mechita del alma, mi orgullo esté en las venas, americano soy. América, 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 mi mechita, América, América, mi mechita. Y en un fe y esperanza, pensé y te esperé y te lloré, sabiendo que pronto la gloria estaría de nuevo, a Dios le rogé. Baciste tus ganas en grande, algo nuevo nos ibas a dar, y la casta que siempre sacaste, la jerarquía romárico la hace de más. Y llegaron la catorce y la quince, me inundaron mis ojos, siempre te voy a amar. América, 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 mi mechita. América, 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 mi mechita. América, 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 América.